Recordé como tú me ayudaste a ser feliz Lo más grande que es en ti Nada ni nadie lo podrá revivir Si te entregué todo lo que soy Y si de ti, mi amor, hasta hoy Ya no me contestes Ya no lo confieses Ya no me contestes Mejor no te confieses No, prefiero que me alejes Sabiendo que me mientes Mejor no me contestes No, no Incapaz de sentir Oh, vida en mí Si tú no estás Oh, necesito Que ahora tú Te des cuenta que apagaste mi luz Ya no lo confieses Ya no me contestes Mejor no te confieses Mejor no te confieses Deja tu mano a un lado de caminar Y tras la nieve Y tras la nieve voy a empezar Ya no te confieses Ya no me contestes Ya no me contestes Sabiendo que me mientes Mejor no te confieses Ya no te confieses Mejor no te confieses No, prefiero que te alejes Sabiendo que me mientes Ya no quiero verte